Vamos a ver, los equipos de fútbol, como el Real Madrid, que tú idolatras, tienen una planificación. ¿Qué es una planificación? Pues un diario donde viene a qué hora van a hacer las cosas. ¿Cuándo y qué van a hacer? Y el entrenador sabe perfectamente lo que va a hacer, cosa por cosa, lo que tiene que hacer y lo que tiene que entrenar. ¿Vale? Y Cristiano, al que tú idolatras, cumple las órdenes, si son órdenes, del entrenador. ¿Vale? Porque sabe que cumplir las órdenes del entrenador le va a llevar a qué? A ganar la Copa Europa. Bueno, ya te lo digo, que la van a ganar. Ya te mandaré el vídeo, el día que sea el partido te diré, ¿te acuerdas? Entonces, si en el Real Madrid lo hacen, ¿por qué tú no lo haces? Tienes que tener una planificación de lo que vas a hacer, lo que te sabe y lo que no te sabe. Tenemos un cono. Un cono de 30 centímetros de alto. Y 12 de radio. Se corta por un plano paralelo. Se corta por un plano paralelo. A la base. A 10 metros de altura. Así obtenemos un cono más pequeño y un tronco de cono. Calcula el red de la sección. Entonces hacemos dibujito. Tenemos un cono grande. Y lo cortamos. Y tenemos que esto mide... A 10 metros de la base. 10. 10 centímetros. Si mide 30 de altura. De aquí a aquí tiene que haber 20 centímetros. Le digo, vamos a salir un gruño. Pero no importa. Dice que esto mide 12 centímetros. Y me pide... ¿Cómo se llama el entrenador del Madrid? ¿Cómo? Ancelotti. Ancelotti dice... Cristiano, te tiene que aprender las fórmulas. No el día antes del examen. El día que te las dan. Porque tú no puedes jugar. Los cuartos de final. El día de la final. El día de los cuartos. Juegos los cuartos. Y cada día que da la clase. Un cuarto de final. Si no superas el cuarto de final. No puedes ganar la final. Así que... En cada cuarto de final. Tienes que dar... Aprenderte... Lo que das en ese cuarto de final. Y si se lo dice el entrenador. Cristiano va y lo hace. Porque sabe que es lo mejor para él y para el equipo. Y como él quiere ganar. Hace lo que le dice el entrenador. Entonces tienes que movilizar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del volumen del cono? La fórmula del volumen del cono. El volumen. Un tercio del área de la base por la altura. Usted lo tiene que aprender. No basta con hacer los ejercicios para el examen. Tienes que tener una planificación. Y dentro de la planificación. Entra. Memoriza la fórmula. Y luego hace los ejercicios. No hace los ejercicios y espera a ver si la fórmula no se te queda. No se te va a quedar. Ya te lo digo. Por ahora no se te ha quedado. Me piden primero. El radio de la sección. Es decir, me piden esto. Y esto solo lo puedo hacer. Por semejanza. Yo sé que esto mide. Vale, vale. Esto mide x. Esto mide 20. Esto mide 10. Y esto mide 12. Entonces yo puedo decir. Si cojo el triángulo pequeño. Que 20 es a x. Como el grande que es 30. Es a 12. Y de aquí despeja la x. ¿Cómo despeja la x de aquí? X igual a... Y ahora sabiendo radio hecha lo puedo calcular. El volumen del chico. Que sería un tercio de pi. Por el sal cuadrado por la altura. Que es 20. Y el del grande. Quería un tercio del área de la base. Por la altura. Que es 30. Uy, el área de la base no es 12. Muy importante. Está concentrado. Si no te equivocas. Entonces llega gente. Los miro. Y digo. Que guapos vienen hoy. Y ya me desconcentro. 1.340. Y el otro es 4.523. Y si lo resto. Me da. El volumen del tronco. Es 3.163.48. Centímetros cúbicos. Que no lo he puesto. Muy mal. Hacemos la pirámide.